Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Netflix. Recibió 15 nominaciones a los Oscars este año, superando a otras compañías de medios. Warner Bros. recibió 13 nominaciones y Disney Plus obtuvo 12 nominaciones. La película de guerra alemana de Netflix, All Quiet on the Western Front, recibió 9 nominaciones y se convirtió en una de las películas más nominadas. Otros títulos de Netflix incluyen Blondie, Pinocho y The Sea of Beasts. La mayoría de las nominaciones de Disney Plus fueron por Black Panther, Wakanda Forever y Avatar The Way of Water. Apple TV Plus solo recibió dos nominaciones, mientras que Amazon Studios y MGM recibieron una nominación cada una. Número 2. Twitter. Ha prohibido aplicaciones alternativas de clientes de Twitter a través de una actualización en sus términos para desarrolladores. La compañía ha suspendido aplicaciones populares sin previo aviso, ni explicación lo que ha generado desconfianza entre los desarrolladores. Aunque Twitter ha tenido problemas con los desarrolladores de aplicaciones en el pasado, los clientes de terceros han contribuido a funciones importantes para la experiencia de Twitter actual. Número 3. Pocket. Una aplicación de lectura adquirida por Mozilla en 2017 está renovando su experiencia de lectura móvil con dos cambios importantes ante la competencia de nuevas empresas y alternativas de código abierto. La pestaña Mi lista ahora se llamará Guardar. Además tendrá una nueva pestaña Inicio que cambiará el acceso a elementos guardados recientemente y recomendaciones editoriales. La pestaña Inicial presentará además una colección de selecciones de editor y recomendaciones de categorías específicas. Estos cambios tienen como objetivo hacerle Pocket una herramienta para ponerse al día y descubrir más para leer. Número 4. Rocket Lab. Está listo para llevar a cabo su primera misión de lanzamiento desde Virginia. Llamada Virginia es para los amantes del lanzamiento. El cohete Electron transportará tres naves espaciales a la órbita terrestre baja para Hawkeye 360 como parte de un contrato de tres misiones. El lanzamiento será desde la instalación de vuelo Wallapop de la NASA y es el primero en usar el software de seguridad de vuelo llamado NAVTU, desarrollado conjuntamente por Rocket Lab y la NASA, que podría cambiar las reglas para los lanzamientos. Número 5. Garmin. Ha lanzado una aplicación de ESG que permite a los usuarios tomar una lectura para su ritmo cardíaco y detectar la fibrilación. La aplicación está disponible en los Estados Unidos para el Bennu 2 Plus. Garmin planea agregar soporte para más dispositivos y regiones en el futuro. Los usuarios pueden tomar una lectura de ESG de 30 segundos y ver los resultados en el reloj o en la aplicación Garmin Connect. La aplicación usa sensores en el Bennu 2 Plus para registrar las señales eléctricas que controlan el ritmo cardíaco y analiza esta grabación para detectar signos de fibrilación. Número 6. Sunfish. Una nueva startup fundada por el exdirector de una agencia de donación de óvulos ha recaudado 4 millones de dólares para desarrollar herramientas financieras para padres que desean tener hijos. La startup está destinada a ayudar a las familias a encontrar opciones asequibles en el viaje de la reproducción asistida, como la congelación de óvulos, la conservación de embriones, la FIB y los viajes de donantes de óvulos Sunfish. Se asocia con clínicas y bancos de óvulos para ayudar a los clientes a navegar por descuentos, subvenciones, descuentos para empleados y opciones de préstamos adecuadas a sus antecedentes y necesidades. La compañía ofrece un asesor financiero y una calculadora de costos con un componente de inteligencia artificial previsto para fin de año que podría predecir el costo de tener un bebé. El costo de la reproducción asistida depende de una serie de factores como la cantidad de hijos deseados y los recursos del seguro o el empleador. Número 7. DevZero. Una startup fundada por un exingeniero de Uber ha lanzado un sistema de desarrollo de software en la nube que permite a los desarrolladores crear y probar su código en la nube, reduciendo la carga de recursos en sus máquinas locales y liberando tiempo. La empresa ha anunciado una financiación de 26 millones de dólares, incluyendo una ronda inicial no anunciada de 5 millones de dólares y una serie A de 21 millones de dólares. El objetivo de DevZero es simplificar el proceso de desarrollo para los ingenieros, permitiéndoles traer las herramientas que necesitan y concentrarse en las partes del negocio que generan ingresos. Mientras que DevZero se encarga de la infraestructura subyacente al trasladar el entorno de desarrollo a la nube, se proporcionan más recursos para el proceso de compilación y los desarrolladores pueden trabajar más rápido. Número 8. Accord. Accord, una plataforma B2B de colaboración para apoyar las ventas, ha anunciado una recaudación de 10 millones de dólares de una serie A, lo que eleva el total recaudado a 17 millones. La CEO, Ross Rich, afirma que los nuevos fondos se utilizarán para mejorar los equipos de ingeniería, ventas y marketing. Accord fue fundada en 2020 por los hermanos Ross y Ryan Rich, quienes tienen experiencias en ventas en Stripe y Google Cloud, y descubrieron los desafíos de las ventas B2B modernas al escalar sus equipos de ventas. Número 9. Google. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Google por supuestos problemas de monopolio, argumentando que Google controla de forma monopolista el mercado publicitario digital. La demanda se une a ocho estados, incluidos Nueva York, California y Colorado, en su objetivo de detener el esquema anticompetitivo de Google y restaurar las competencias en la publicidad digital. La demanda presentada en un tribunal federal de Virginia, describe un patrón que se remonta a la compra de Double Click por Google en 2008, y argumenta que Google diseñó el mercado publicitario digital de manera injusta para apobrecer sus propios productos. Esta acción es distinta de otras demandas antimonopolio presentadas contra Google por su dominio en el mercado de búsqueda en línea y problemas similares en la Unión Europea. Número 10. Instagram. Ha anunciado la introducción de una nueva función de foto de perfil dinámica que permite a los usuarios mostrar tanto su foto de perfil como su avatar. Los usuarios pueden alternar entre los dos y la actualización incluye una animación de avatar que saludará cuando se muestre. La función se puede agregar en la sección editar perfil. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien. Gracias por ver Fácil Ingeniería.